Aguaselito Aguaselito de tu cubana, cuando yo paso me hace llorar Que con pasión yo voy a hacer ritmo, que está en busca de conocido Que con pasión yo voy a hacer ritmo, que está en busca de conocido Ahora, chulo Dice que te muero todo lo siacan, dice que te muero todo lo suyo Y con la muerte te olvidaré día, porque te quiero más de una vida Y con la muerte te olvidaré día, porque te quiero más de una flonja ¡Vaya acá! 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 Soy perdido, quiero perderme de todo, a mi vieja y yo por mi mar. Para sentirme esta vida me lamento, sin saber que por lo menos me llorar. Para sentirme esta vida me lamento, sin saber que por lo menos me llorar. Para sentirme esta vida me lamento, sin saber que por lo menos me lloran, sin saber que por lo menos me lloran, sin saber que por lo menos me lloran. Soyißtio, que por vino de copa, que le traigo un amorcito. Recuerden que por vino de copa, que le traigo un amorcito. Ay que chola para guapa, que me arroba de un besito. Ay que chola para guapa, que me arroba de un besito. Algo corte de tu salud, al aire cerrachito, yo recuente mi amorcito. Al aire cerrachito, yo recuente mi amorcito. Al pechó la paraguaya, con su lindo regucito. Al pechó la paraguaya, con su lindo regucito. ¡Vamos! 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 ¡Saludos hermanos! ¡Saludos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!